Respetable público, México Nueva Era Televisión presenta un duelo inédito. Los 5 superhéroes mexicanos contra los 5 mejores estadounidenses. Lucharán a 2 de 3 caídas con límite de tiempo. En esta esquina de 70 kilos y 300 gramos, el principal héroe nacional, Santo, el enmascarado de plata. Y en esta otra, de 55 kilos y 250 gramos, representando a los superhéroes gringos, ¡la mujer maravilla! ¡Vamos! ¡Lanza tu primer golpe! ¡Primero las damas! Muchas gracias, pero creo que esta lucha no tiene sentido. No hay comparación entre nuestros superhéroes y usted. No nos subestimes tan pronto, chica maravilla. Venga, dame tu primer golpe. Como gustes. De entrada, nuestro principal orgullo es Superman. Este personaje fue creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Shuster en 1933. Conocido también como el hombre de acero, Superman viene del planeta Krypton. Tiene todos los poderes que te puedas imaginar. Casi, casi es inmortal. ¡Ay, no más! No me asustas, inmortalidad. Con un trozo de Kryptonita y adiós Superman. Bye, 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 bye. Bien, ahora es mi turno. Cualquiera de tus superhéroes sucumbiría ante los poderes mentales de nuestro gran Calimán, el hombre increíble, quien fue creado originalmente para la Radio en México por Rafael Cuduerto y Modesto Vázquez en 1963. De ahí se convirtió en historieta con más de 1.300 números editados a lo largo de 26 años, donde combatió a todo tipo de villanos. Pero ese ni siquiera parece mexicano. Tal vez no, pero si ustedes adoptan extraterrestres y los hacen suyos... Bueno, sigamos porque tengo que estar por la noche con la Liga de la Justicia. Otro de nuestros mayores héroes es, sin duda, el Capitán Steve Rogers, mejor conocido como el Capitán América. Fue creado por Joe Simon y Jack Kirby y apareció por primera vez en Captain America Comics en marzo de 1941. Es un super soldado que viste con orgullo los colores de nuestra bandera, representa todos los valores patrios y nos define de esos rojillos que andan por el mundo. Pura propaganda ese Capitán. Ya ni existe el comunismo, pero ahí se sigue la Nalanda. En fin. Ahora te voy a hablar de un hombre salido de la realidad mexicana. Chucho el Roto. Quien más que un héroe es una especie de antihéroe que a la manera de Robin Hood robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Voy a cantarles, señores, las coplas de Chucho el Roto. Nació en 1858 y murió en 1894. Si bien no tenía poderes, lo compensaba con astucia burlando a la autoridad. Escapó de la prisión de San Juan de Urúa, una de las principales fortalezas del siglo XIX. Algo así como su cárcel de Alcatraz. Ah, por cierto, se produjo una serie radiofónica en su honor con 3.500 capítulos que se transmitieron durante una década, además de tres películas. ¿Y eso qué? Ni siquiera tenía superpoderes. Pero para que veas que no soy ventajosa, también te voy a hablar de un hombre común que se convirtió en uno de los grandes superhéroes de nuestra nación. Batman. 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 El personaje fue creado por Bob Kane y Bill Finger. Apareció por primera vez en mayo de 1939. Para que veas a Batman no le pongo peos. Me cae bien el tipo. Adoro su lado oscuro. Y solo que, como tú dijiste, es un personaje ficticio. Y si de anteriores, ficticios y oscuros urbanos hablamos, te presento al Pantera. Creado por la pluma de Daniel Muñoz. Bautizado como Gervasio Robles, el Pantera es un panadero que injustamente fue a presión, por lo que se convirtió en un justiciero, cuyas aventuras aparecieron en una historieta y en la actualidad en una serie televisiva. De acuerdo con su creador, el Pantera es una especie de James Bond a la mexicana. Es un cabulán, bicharachero, azote de las damas, flor de fango y carne de cabaret. ¿Cómo ves, guarita? Oh, me no entender nada de eso, ni de eso último. No me quiero detener ni miedades. Mi otro héroe es el sorprendente Hombre Araña. Fue creado por Stan Lee y Steve Ditko. Su primera aparición fue en el número 15 de Amazing Fantasy en agosto de 1962. Y desde entonces ha sido uno de los grandes superhéroes. Sobre todo de los jóvenes que se identifican con él. No me cae mal el muchacho, pero que haya adquirido sus poderes de una daña. Y hablando de insectos, otro de mis gallos es el Chapulín Colorado. Es un personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Por casi dos décadas, desde 1970, las familias mexicanas y de Latinoamérica se delitaban con las torpesas y la buena voluntad de este Chapulín a través de la televisión. Todavía recuerdo cómo iniciaba su programa. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. Y en la actualidad, una serie de dibujos animados continúa contando sus aventuras. ¡Un peludo! Increíble que puedas considerar eso como un superhéroe. Allá ustedes. Terminamos este combate. Ahora me presento como una de las principales super heroínas de los Estados Unidos. Mi personaje fue creado por William Moulton Marston para la editorial DC Comics en 1941. Soy una princesa guerrera de las Amazonas, que a su vez representa la raza de las Amazonas de la mitología griega. Tengo la fuerza, las habilidades y los poderes de una semidiosa. Pues serás cuasi iriosa. Pero insisto, eres un personaje, no eres real. En cambio yo sí existo. Bueno, insistí. Mi nombre era Rodolfo Guzmán Huerta. Nací en 1917 y morí en 1984. Fui luchador profesional durante 40 años. Y nunca se conoció mi latidad. Y en más de 50 películas, 50 películas en las que participé. Enfrenté a los villanos más disímbolos. Momias, hombres lobo, vampiros, terroristas. Al doctor Forebro incluso podía combatir al doctor Cerebro. Tuve mi historieta y sin duda, modestia aparte, soy considerado una leyenda. Un ícono de la cultura popular mexicana que ha traspasado las fronteras. Y ahora mi hijo continúa con mi legado. Bueno, eso sí es impresionante. No words, me dejaste sin palabras. ¿Qué te parece si hasta aquí dejamos la lucha y me acompañas en avión? Si quieres te puedo recomendar con algún productor de Hollywood. Igual y hacemos una película juntos. Eso me parecería genial. La verdad es que tú también me pareces una mujer increíble. Maravillosa, diría yo. Let's go. Vamos. Maravillosa, diría yo. ¡Suscríbete!